amigos buenos días buenas tardes buenas noches y yo tengo un playstation 4 aquí completo listo para jugar y hay personas que me han preguntado qué me falta cuando tienen una consola que me hace falta en esa consola para que esté completa para jugar ya para que este cable para que esto yo estoy o que para qué sirve bueno aquí les tengo entonces voy a pedir a mi camarógrafa que se acerque en mi vida de mi princesa tiene seis años venga para caminamos la hacer que se más para que grabé esto más de cerca ahí viene ella aquí está acercando ella es mi ayudante hoy ella está lista para dejó de jugar cómo se llama el juego que está jugando roblox dejó de jugar roblox para venir y ayudar a grabar gracias mi princesa bien así que qué ocupamos para jugar en un playstation 4 cuáles son las cosas básicas para conectarlo bien la consola en primer lugar aquí está una consola funcional obviamente el control un control para poder jugar al menos uno necesitamos le podemos poner hasta cuatro controles pero con uno ya podemos jugar no importa el color necesitamos el cable de poder o cable de energía este cable nos sirve para conectar el toma corriente una punta y la otra punta a la consola así que necesitamos el cable de poder o cable de energía necesitamos un cable hdmi como este puede ser igual o un poco diferente pero que sea hdmi este nos va a servir para conectar una punta a la consola y la otra punta hacia nuestra pantalla o nuestro televisor o el monitor donde vamos a ver nuestros juegos a disfrutar nuestro juego a conectar nuestra consola y otro cable citó que a veces se olvida y es muy importante es este otro cable que es un cable usb de tipo micro que es para conectar el control a la consola y éste tiene una función podríamos decir una doble función aquí mire conectamos esta esta punta en el control esta otra punta en la consola y para qué sirve esto bueno esto sirve para cargar el control así que cuando conectamos esta punta aquí y la otra en la consola estamos cargando pueden ver que aquí se enciende una lucecita tenue se enciende y apaga significa que el control se está cargando también sirve para cuando está descargado el control y queremos jugar al instante sin detenernos simplemente conectamos el cable y podemos jugar directamente conectado aunque la batería no se haya cargado o si la batería está fallada también nos sirve para bueno para poder jugar conectados directamente amigos esto es entonces lo básico lo fundamental vamos a proceder a conectar tengo un cable hdmi aquí listo ella lo tengo podría hacer este otro te lo voy a apartar vamos a suponer que lo estoy ya estoy sustituyendo lo es el mismo el cable de poder como les dije una punta va a conectar en la consola acá y la otra punta pues la conectamos a un toma corriente como este caso acá aquí está conectado ahora el control igual conectamos a uno de los puertos usb acá el cable y la otra punta la conectamos aquí así de este modo ven ahí está listo ahora qué pasa enciendo mi consola y van a ver ustedes que bueno nos va a salir allá en la pantalla la consola porque estamos encendiendo la vamos a pedir a mi princesa que nos apunte hacia la pantalla hacia allá y como ven ustedes está saliendo ya la imagen de nuestro playstation 4 amigos es lo que quería mostrar entonces estos son las cosas básicas que deben faltar si un cable de estos le falta usted no va a poder jugar tranquilo necesita todos estos cables estos componentes para jugar y una cosa pues que me hizo falta decirle una cosa que hace falta también es un juego yo dije que con esto podía jugar usted pero hace falta algo 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 que me olvidó me olvidé mencionar uno o necesita una conexión a internet para conectar la consola y descargar juegos gratuitos por ejemplo o necesita un juego como esto aquí tengo no sé un poco más de 20 juegos cualquier juego de esto me podría servir entonces necesita también aparte de todo esto conexión a internet o juegos físicos como esto para poder jugar y tan solo tiene que sacar el disco fácilmente agarra el disco lo introduce por acá por acá por acá por acá y sólo tiene que esperar un momento pues que el sistema cargue el juego como pueden ver allá allá está decidí ya se ve girando el disco significa que la el equipo pues lo está lo está buscando ya lo leyó ahí está detroit ese es el juego dice que se va a instalar 11 gb o sea que hay juegos como esto que hacen una previa instalación no es necesario internet en este caso yo no tengo internet conectado a la consola sin embargo está haciendo una instalación porque dentro del disco hay ciertos archivos que es necesario que se instale en el disco duro para trabajar mejor espero esto les sirva gracias por llegar hasta aquí gracias a mi princesa abrir chavarrilla por apoyarme en este vídeo y en este trabajo saludos